Hola muy buenas que tal como están mis queridísimos artistas y consumidores de arte aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez es acerca de las entrevistas que se hicieron que se hacen antes de ingresar a la escuela de artes plásticas yo ya hice un video de como fueron los filtros que aquí se los dejo y pues ahora va a ser el video de como fue la entrevista experiencias de compañeros junto con la mía de como fue esa dichosa entrevista y pues nada más así que ya les iré diciendo como está el asunto y todo eso y pues si últimamente me han llegado muchos mensajes en instagram de como preguntándome como son los filtros en la entrevista pero si respondía algunas pero en otras no respondía y no era porque no quisiera sino porque se me pasaba a responder me harté tanto del... ahorita estoy de vacaciones estoy harta de todo y del arte así que ahorita estoy como tomándome un descanso pero ya han llegado tantos mensajes que dije es momento de hacer un video de como son la entrevista y sé que este video espero que les sirva que se den una idea de que posiblemente les pregunten y como responder apropiadamente y pues nada más así que sin más relación dentro video bien ahora les explicaré cómo está el asunto hay varias personas que mandaron audio así que habrá un video de fondo junto con el audio y algunos me lo mandaron por escrito así que ese ahorita se los voy a leer así que pongan atención y me tuve que acercar más a la computadora porque estaba lejos así que bueno voy a contar la primera experiencia cuando llegué a la entrevista me recibió un profe de fotografía y la entrevista no fue muy larga ya que el maestro leyó en mi carta historia de vida y explicación de motivos que previamente había tomado clases con un profesor que él conocía y me dijo que él era bueno las preguntas que recuerdo que me hizo fue la razón por la que quería estudiar artes para mí qué es el arte y quién es mi artista favorito por lo que yo pienso que depende mucho del maestro que te entreviste y tus experiencias previas está muy equis porque el profe empezó a contarme su vida esa fue una experiencia de una compañera así que en serio muchas gracias por haber mandado tu experiencia pasemos a la siguiente experiencia siguiente experiencia mira primero lo que pasó es que después de todos los filtros nos citaron a cierta cantidad de personas a mi me tocó la segunda mitad del grupo estoy esperando y aproveché a preguntar con otros compañeros ya que anteriormente habían hecho esto o su primera vez y lo que traían cuando me tocó pasar me presenté y me mostré mis trabajos mientras los veía iba dando una explicación muy resumida de lo que era y unos títulos que tenía llevé unos 15 dibujos de los mejores según mi criterio tanto por técnica y variado para demostrar que manejo más de una habilidad de técnica me preguntaron sobre si tengo sustento para pagar mi carrera material, etc. le dije que sí también preguntó sobre si había leído un plan de estudio le dije que la verdad me interesaba demasiado ya que podría mejorar mis habilidades y perfeccionar las que ya sabía me preguntó que a qué me iba a dedicar después de una variedad de posibilidades pero aquí un paréntesis dependiendo de cómo se expresa el maestro nota si es de la vieja escuela y si lo es, cuidadito que digas que vas a dedicarte al tatuaje jajaja también me preguntaron si me apoyaba mi familia y el porqué me metí como me hice en mis estudios en mi caso nunca había estado en una escuela así que todo fue por mi cuenta y quería tener una evidencia curricular para poder ejercer mejor concluido con eso algo de tener en cuenta es que siempre hay que ir seguro pero no prepotente también amable y empatiza con el que te está entrevistando después de eso me preocupé si eran pocas pinturas o si lo hice bien jajaja pero de allí en más quedé como quedé y como conclusión nos ofrecen si te apasiona no lo dejes y si eres bueno solito ganan resultados espero que les haya sentido y pues bueno aquí está esta experiencia muy buenos tips la verdad y pues bueno pasemos a la siguiente bien pasemos a la siguiente en mi experiencia al principio estaba algo nerviosa porque casi nadie sabe lo que van a preguntar o decir en la entrevista pero ya que entré básicamente me preguntaron el porqué quería estudiar arte si mi familia me apoyaba en mis estudios si tenían familiares que habían estudiado en UDG y cosas acerca de mi familia hicieron algunas preguntas sobre mis referentes artísticos y cómo era que había aprendido sobre el arte hasta el punto de querer tomar esa carrera también revisaron mi portafolio y me preguntaron acerca de algunas de mis obras y sobre el texto en la historia de vida según lo que me han contado la entrevista ayuda para prevenir la decepción de la carrera pues si tu familia no te apoya no tiene los recursos o notan que no tienes mucha pasión por el arte es más probable que puedas abandonar la carrera y pues nada, aquí fue una experiencia muy increíble muy bien y es muy cierto lo que menciono así que pues bueno, pasemos a la siguiente hola primero revisan tu portafolio ya sea de fotos o de plásticas en mi caso fue plásticas me fueron preguntando el porqué cada una de mis obras conforme fuimos interactuando me fueron preguntando de algunos artistas plásticos sobre su técnica tipo de pintura, etc, etc después me preguntaron por qué quería estar en esta escuela cómo me veía saliendo de la carrera y cuál era mi objetivo y como yo era del tercer intento en la carrera me preguntaron cuál era mi asistencia para entrar y si ya me habían rechazado dos veces al final me dijeron que dominaba bien la técnica de acuarela y que nos viéramos en clases y pues bueno, esta fue la siguiente experiencia muy buenas experiencias todo bien, todo increíble así que pues bueno ya pasemos a los audioses que vamos a ir yo recuerdo que nos asignaron un aula y ya a tal hora, ¿no? y ya habíamos dos, tres personas ahí afuera y nos iban hablando por nuestro nombre y a mí me tocó una maestra la maestra que estaba dentro del aula ya tenía mi portafolio entonces yo entré y en lo que me presentaban, ¿no? pues mi nombre es tal y así ella estaba viendo mi portafolio me preguntó como mi portafolio yo puse muchas técnicas diferentes ella me preguntó cuál era mi favorita y en ese momento pues era el puntillismo con rotulador y así me preguntó ah, tengo muy claro que me preguntó si mi familia me apoyaba con el tema de estudiar arte que si yo trabajaba o si solo estaba haciendo trámites en la universidad ah, me preguntó mi artista favorito pues en ese caso yo contesté Dalí porque me gusta mucho me preguntó si ya había hecho trámites antes qué era lo que más me gustaba dibujar o pintar que qué podía yo contribuir a la sociedad con el arte que que yo quería elaborar que yo quería aprender a hacer ¿qué más? eso es lo que yo recuerdo en sí no fueron preguntas como eran preguntas más de mi personalidad o más de lo que a mí me gustaba que no me gustaba si me apoyaban si no cómo me sentía en el arte desde cuando me gustaba dibujar y pintar y así como todo muy personal nada de preguntas como el examen teórico o así pues eso es lo que a mí me tocó la maestra no me acuerdo quién fue pero creo que fue Eliud Mila entonces ahorita ella ya no está dando clases pero ella siempre ha sido muy linda entonces a mí me tocó la fortuna de no ponerme nerviosa ni nada porque la maestra era muy linda no sé si a todos nos fue igual pero creo que si la entrevista va mucho por ahí de lo que nos gusta lo que no nos gusta nuestra personalidad y qué tanto apoyo tenemos en ese tema del arte pues fuck no recuerdo ya mucho Fasunvergo pero recuerdo que llevé pues mis cositas en una caja yo no llevaba un folder así tan organizado yo lo llevaba todo así como amontonado en unas bolsas llevaba un chingo de dibujos algunos eran de cuando era niño y otros de llevaba mucho como mi evolución más que llevar solo como mis trabajos más chingones llevaba mucho acá como como pues sí de mis primeros dibujos ya cuando intenté aprender claro oscuro, anatomía y así una llevé un violín que fabriqué yo mismo porque yo hice la prueba no en pintura sino en escultura entonces llevé varias cosillas así como mezcladillo y cuando llegué me recibió una maestra y ella me dijo que las cosas las pusieran en una de las mesas las pusiera ahí y que ella iba a checar las cosas y me iba a hacer preguntas que yo lo que tenía que hacer era explicarle lo que ella me preguntara y pues ya ella empieza ahí como a checar mis cosas y yo le me pidió primero que le explicara como a grandes rasgos que es lo que traje ya pues lo que te acabo de decir le dije no pues son trabajos de estos de acá para acá son como mis primeros trabajos aquí es como ya lo más nuevecito esto es como lo más chingón que tengo y así y me preguntó cosas como por ejemplo que que opinaban mis papás que si me apoyaban que en qué momento decidí que esto era lo que quería hacer que cuánto tiempo llevaba practicando dibujo escultura que que es lo que esperaba saliendo del cuadro o sea que si me titulaba que es lo que yo esperaba cuál era mi proyecto pues ya le dije no que pues mis papás si me apoyaban este y el otro que que pues mi proyecto era la docencia era ya ahorita no sé y este me preguntó también bastante qué es lo que yo esperaba del quad qué es lo que yo como alumno esperaba que ellos me ofrecieran y qué es lo que yo me comprometía a darle al quad esas dos fueron las dos últimas preguntas creo que la maestra me hizo y fueron como para cerrar ya pues yo le dije no pues que lo que esperaba era que me dieran una visión bueno más amplia de lo que es pues como el ámbito del arte en una forma profesional porque yo hasta ese entonces dibujar y esculpir y todo lo que hacía era un hobby entonces quería como aprender a pues a a tomarlo como un oficio a profesionalizarlo y eso les dije que le dije a la maestra que pues eso era mi lo que yo esperaba y que me brindaran herramientas para aprender cosas nuevas y que me comprometía a a pues a hacer lo mejor que pudiera que no me comprometía a sacar dieces le dije pero me comprometía a aprender lo mejor posible a aprender bien no aprender mucho pero aprender bien y pues la maestra se lo tomó bien esa respuesta así que bueno aquí ando este mientras ella iba revisando mis trabajos me iba preguntando como que qué pex esto y el otro este que pues a grandes rasgos es eso güey no hay mucho que decir fue la última vez que vi a mi primer amigo del quad un morro que conocí en el primer filtro en el examen teórico lo vi en el examen de dibujo y lo vi el día de la entrevista pero nunca lo vi en quad así que supongo que a quad no entro qué triste ¿no? y pues a grandes rasgos esa es mi historia pues basada en mi experiencia hace ya varios semestres dos años que entré a esta carrera de artes plásticas la verdad si iba un poco nerviosa porque bueno pues esta carrera es la segunda que que comencé a estudiar entonces yo tengo otra carrera anteriormente y la idea de poder volver a estudiar algo pero algo que siempre me ha marcado que es en esta ocasión es el arte entonces al momento de de ir a la entrevista con los maestros tuve la oportunidad de platicar un poco estuve recuerdo que el maestro que que me entrevistó ese maestro David Aredama que bueno para mi experiencia fue más como una charla más como un momento para sentarme con él y relajarnos pues la verdad me llevé una muy buena experiencia porque yo iba muy nerviosa no sabía qué decir no tenía pues casi nada así de de años de experiencia en el mundo del arte en la pintura en el dibujo yo lo hacía más por como por hobby entonces me llevé pues una muy buena sorpresa el momento en el que pues el maestro platicó un poco conmigo es es una entrevista bastante tranquila relajada en la que platicé un poco sobre los conocimientos que que he estado adquiriendo pues años anteriores entonces recuerdo que bueno pues más que nada me preguntaba sobre qué era lo que más me gustaba pintar que era lo que pues la técnica que más utilizaba entonces pues la verdad me dejé llevar fue un momento muy tranquilo no creo que que sea pues algo para que los nuevos aspirantes se presionen solo mi recomendación es que vayan tranquilos muestren las obras y pues expliquen un poco de todas sus ideas y de todo lo que saben y bueno respecto a los filtros también en realidad si tienes que trabajar un poco rápido y para ser honesta yo suelo ser como más tardada en el proceso al momento de realizar algún dibujo y si recuerdo que nos daban cierto límite de tiempo para para terminar pues las los bodegones que en ese momento nos presentaban y nosotros tenemos que dibujarlo rápidamente entonces yo podría decir que igual entren tranquilos en confianza y pues bueno se dejen llevar y hagan lo que saben hacer si fue les digo una fue muy poco tiempo la verdad para alguien que es muy lenta al momento de de pintar y de dibujar pero yo les recomendaría que traten de de ahora sí que captar la forma lo más semejante posible al bodegón que se les presenta y trabajar un poco en los claroscuros que están precisamente en lo que se fijan mucho los maestros entonces los claroscuros trabajar un poco en las texturas también y pues ahora sí que el tiempo que queden entonces ustedes disfrútenlo y pues esta es una experiencia sí claro mira fue aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer así pues ya casi que cinco años de mi entrevista para entrar a la carrera pues en realidad lo más que recuerdo es que pues antes de entrar estaba ahí con mis compañeros comparando bueno compartiendo mejor dicho nuestros nuestros trabajos así nuestro portafolio y estábamos pues algo nerviosos ¿no? en un principio sí se escuchaba más o menos lo que la maestra la entrevistadora estaba ahí platicando a los compañeros que pasaban pero en general pues era como de pues a ver qué pasa ¿no? si salimos pues qué bueno y si no pues también ya cuando me tocó a mí pues fue algo completamente distinto la maestra no recuerdo su nombre no no podría identificarla pero fue una experiencia bastante agradable ella fue muy pues muy amable me pidió que le mostraran mis mis trabajos ahí yo estaba platicándole un poco de lo que quería de lo que quería hacer pues al entrar a la escuela mis objetivos de que sí me interesaba la licenciatura más allá de solo crear de seguir trabajando pues produciendo arte sino que saber más del arte en sí mismo y pues al parecer llegó un momento en el que ella sí como que vio el interés en mí ella dijo así como de este chavo se ve que que sí le va a echar ganas ¿no? porque sí sí me dio esa confianza de que de pues contarle y platicarle todo lo que lo que se me ocurriera y en sí fue una experiencia considerablemente más relajada a comparación de los otros dos exámenes anteriores el de conocimientos y el de prácticas pues sí uno se pone nervioso pero ya pasando eso la entrevista creo que te puedes relajar más porque pues pues con que confíes en tu trabajo ya ya se puede decir que ya entraste ¿no? ya el tercer la entrevista es como de ah ya estás casi adentro ya depende si le quedas bien o no al entrevistador ¿no? bueno no tanto así ojalá te sirva y mucha suerte bien ahora quedo quedo yo falta mi experiencia este ya se las había mencionado en este video así que la de los filtros así que va a ser algo rápido y bueno todos contar la experiencia de la entrevista nada más fue algo complicado fue algo curioso porque yo iba en plan como de que como tipo mamador del arte ¿no? pero ya cuando entré me agarró la risa de nerviosismo estaba como de que y bueno iba entrando el maestro estaba ahí sentado con cara de enojado pero realmente así es el maestro y es un maestro que ya se jubiló así que no se preocupen entonces estuvo bien la entrevista fue no estuvo tan larga pero ya cuando estaba en la entrevista se me hizo un poco larga pero estaba ahí en plan tranquila todo está bien ya casi entra solo te falta la entrevista y ya ya pasas ya pasas así que iba entrando estaba el maestro ahí tenía pues su escritorio con todos los portafolios y ahí estaba el mío y ella me dijo ¿cuál es tu portafolio? y yo es ese de ahí ese y pues como ya lo vieron era el de el de dragón y pues ya estuvo ahí ojeándolo y ya luego me preguntó que que me interesaba porque me interesaba o sea entrar ahí en la escuela y pues ya le dije mis motivos que que materias me gustaría cursar ahí pues yo le dije todo me gusta me interesa estudiar todo y pues ya me bueno como yo no tenía yo no había tenido clases y no había podido ir a clases ya por sistema ya saben así que todo lo que sabía pues era pues de videos de youtube y cosas que yo me iba informando intentando aprender por mí misma y y pues así ¿no? y yo me voy a comprar unos cursos de doméstica y pues me dijo ¿no supone que me dijiste que no tenías dinero para comprar y yo sí pero de los mismos dibujos que yo que yo he hecho de los encargos que me han pedido pues con eso pude comprar ese curso ¿no? de varios cursos que que ya tengo ahí en doméstica y así como de que ah no pues está bien ya luego estuvo geando y ya luego me me resaltó ahí un pedacito una una palabra mal escrita y me dijo ¿por qué tienes tenía ahí un dibujo de colores lápiz graso y yo le había puesto colores prismacolor y me dijo ¿y por qué no le pusiste en las pinturas alquílicas Politec? y yo como de que ah y dice esta técnica de color se llama lápiz graso no prismacolor esa es una marca y yo ah ay ups y ya se quedó como de que y ya siguió viendo las pinturas como de que ah no pues está bien y ya luego me preguntó ¿qué movimientos artísticos te interesan? ¿cuáles no te gustan? y pues nada más ya se fue todo sí y ¿qué es lo que me interesaba ahí de aprender de lo que estaba ahí en la lista? ¿cómo cómo iba a ser después de que saliera? ¿cuál era mi plan a futuro? de de las cosas que mi plan a futuro después de salir de la carrera y pues nada más así que ya pues le respondí todas las preguntas lo más ¿cómo se dice? más segura de mí misma posible pero con risa de nerviosismo así como que sí segura de mí misma pero sonriente en plan nerviosa ¿no? y pues bueno ya eso fue todo ya luego pues ya me despedí del maestro y yo bueno nos vemos maestro y ya me salí así que y pues nada más así que en verdad espero a todas las personas que pues ya les dijeron que sí ya pasaron la lista literalmente ya tienes un pie adelante dentro de la escuela así que no se preocupes y no te preocupes por la entrevista o sea literalmente ya te pasaste lo difícil y o sea la entrevista solamente ver qué es lo que te interesa y responde en verdad qué te interesa aprender ahí y pues nada más así que en serio disfruten del proceso todo estará bien y pues nada más así que no se pongan nerviosos si si les llega a intimidar el maestro todo está bien realmente así que pues nada más así que en verdad espero que les haya gustado el video que les haya servido que se hayan inspirado para que ya mañana lleguen y digan ahí voy voy pasando abranse abranse y pues nada más así que ahorita voy a terminar este video lo voy a editar lo voy a subir hoy para que hoy mismo lo vean y ya que mañana vayan preparadísimos para la entrevista así que pues nada más nos vemos en el siguiente video nos vemos pronto bye bye y Gracias por ver el video.